Por fin este jueves 12 de agosto se estrenó en México Free Guy, una de las películas más publicitadas del año y que prometía traernos un buen rato lleno de acción, referencias a videojuegos y por supuesto el humor que caracteriza a las últimas producciones del buen Ryan Reynolds. ¿Pero es acaso una película que conviene pagar para ver en el cine? Quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Siendo bastante sincero con ustedes, yo no le tenía mucho hype que digamos a esta película, ya que por lo que llegué a ver de publicidad parecía otra de esas superproducciones donde dan prioridad a los efectos visuales y meten cosas coloridas por todos lados para entretener e impactar antes que preocuparse por escribir una buena historia. También me imaginé que sería probablemente un enorme comercial y un pretexto para venir a mostrarnos en la cara a un montón de personajes y referencias de la cultura pop como ya lo hemos visto en Ralf el Demoledor, Ready Player One y compañía. Pero no, pese a ser escrita por el mismo guionista que nos trajo esta cinta, Free Guy está lejos de ser demasiado similar a este concepto. Dirigida por el productor y director de Stranger Things y la trilogía de Una Noche en el Museo, esta película nos narra la historia de Guy, un personaje NPC que vive su día a día dentro de un popular videojuego online llamado Free City. Obviamente, Guy no sabe que es parte de un videojuego, ya que para él resulta normal todo lo que sucede a diario en su ciudad. Pero Guy parece ser especial y diferente a los demás NPC del juego, especialmente porque siente la necesidad de encontrar el amor. Es por esto que cuando se topa con Molotov Girl, el avatar de una chica llamada Millie, se enamora de inmediato y hace todo lo posible por seguirle el paso. Mientras tanto, en la vida real, esta misma chica busca evidencia para demandar a Antoine, amo y dueño de Tsunami, estudio creador de Free City, quien aparentemente le ha robado algo muy valioso. Como suele suceder, la película inicia de lleno presentándonos este caótico y maravilloso mundo llamado Free City, inspirado mayormente en los GTA, especialmente Liberty City, GTA IV y GTA Online, además de por supuesto hacer guiño a otros videojuegos como Mortal Kombat, Payday, Tomb Raider y por supuesto Fortnite. Los primeros 20 minutos nos atrapan con explosiones, golpes, peleas, disparos y prácticamente cualquier cosa divertidamente violenta que puedas ver en un videojuego promedio, siendo absurdamente combinado con un aire de normalidad y tranquilidad de parte de nuestro protagonista, quien al tener normalizado todo este tipo de caos y violencia, camina como si nada por la gran ciudad mientras se preocupa de sus propios asuntos. Después de esto, la historia comienza a tener mucho más profundidad. De manera similar al show de Truman, Guy se va dando cuenta que su mundo no es lo que él piensa y que hay algo más allá de lo que pueden ver sus ojos. En el mundo real, todo se convierte en una aventura de venganza e infiltración y los actos que aquí acontecen están directamente relacionados con lo que va sucediendo dentro de Free City. Lo que me sorprendió y que no esperaba es que hay toda una historia como tal. El motivo de los protagonistas para hacer lo que hacen tiene muy buenos fundamentos y al ser personajes tan carismáticos te encariñas rápidamente con ellos, por lo que dicha aventura te envuelve y comienzas a interesarte más y más en que logren sus cometidos. Al ser una película súper comercial, era de esperarse que utilizarán ciertos recursos medio baratos y a la vez caros para llamar la atención, tal como invitar a streamers famosos para interactuar con el contexto de la película. Como yo no soy muy fanático de los streams, menos de los extranjeros, no tengo la más remota idea de quiénes son los que salieron, por lo que para mí sus apariciones fueron algo que estaba de más y hasta me dio algo de cringe, porque naturalmente al no ser actores, sus actuaciones lucen algo forzadas. Digo, a partir de hubieran metido al Juan Guarnizo y su cama para que los latinos viéramos algo más conocido por acá, pero en él. Aún así, sus participaciones son mínimas y no arruinan la película. Y si eres fan de alguno de ellos, supongo que como quiera resulta un plus para ti. Bueno, esa es la intención, supongo. Pese a que Ryan Reynolds no escribe las películas que protagoniza, sí se nota su influencia en ellas, sobre todo de las que es productor, algo que no es excepción en esta cinta. Lo que sí es que tampoco hay demasiados chistes que te hagan reír a carcajadas como tal. En lo personal, yo solo me reí un par de veces y en otros simplemente sonreí o dije ¡Ja! Entendí la referencia. O sea, en resumen, tiene humor pero bastante like, algo que tampoco es malo. Como comento, la mayoría de los personajes protagonistas y secundarios son bastante carismáticos, especialmente Buddy, quien para mí se lleva la película. Por otro lado, si bien Taika Waititi me parece un gran actor al igual que director, pienso que en esta película exagero de más. Claro, se supone que su personaje es un chavo ruco, mimado y excéntrico, pero simplemente hay algo en su actuación que no convence. Creo que no era muy necesario el exceso de histrionismo en su lenguaje corporal y termina viéndose más absurdo de lo que debería, dando mucha pena ajena. Y en este caso, el doblaje tampoco le ayuda para nada a su personaje. Pero bueno, es el villano, así que si te cae mal, supongo que sigue estando bien. Ahí está ese bueno para nada. ¿Dijiste que el tipo te caía bien? ¡No! ¡Sigas hablándome! Puede que lo siguiente que diga cuente como spoiler, así que preparados. Y es que me dio mucha risa que al final la película termina siendo una comedia romántica disfrazada. El motor de toda la historia es un romance entre los dos protagonistas de la vida real. A lo largo de todo el filme, no solo vemos como Gai se enamora de Molotov Girl y viceversa, sino que también conocemos las causas de esto y de cómo estos NPC y Avatar son una representación del amor que existe en los personajes de la vida real. Incluso al final de la película tenemos la clásica persecución de un protagonista al otro para demostrarle su amor y darle un beso. Y ojo, no estoy diciendo que esto sea malo tampoco, especialmente porque yo sí suelo disfrutar de las comedias románticas bien hechas, pero me dio mucha risa ver algo de este estilo en una película donde esperaba algo totalmente distinto. Por cierto que también llegando al clímax de la historia, nos sueltan un montón de referencias e incluso un cameo inesperado en tiempo récord. Algo que si bien es chido de ver, también se siente muy poco orgánico, ya que parece algo sacado de la manga, que incluso Capaz y Disney le ordenó al director meter a la fuerza. Y es que este tipo de cosas no son igual a lo que vemos a lo largo de la película. En conclusión, Free Guy es una buena película para ver con quien sea. La familia, los novios, los gamers, los no gamers, realmente cualquiera la puede disfrutar sin necesidad de ser un erudito en los videojuegos. Sus personajes son agradables y me parece genial que no se encuentre sobrecargada de publicidad, efectos visuales ni personajes famosos. Sin ser algo completamente novedoso, la historia se sostiene por sí sola y aprecio bastante que pese a ser una película sobre un videojuego, se hayan tomado la molestia de rodar en locaciones y sets reales, que para mi gusto vuelven todo más disfrutable a la vista. Si bien creo su duración está un poco de más, llegando casi hasta las dos horas, no deja de ser lo suficiente entretenida hasta el último minuto. Es por esto que yo le doy un 7.5 de 10. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Como siempre me gustaría ver qué opinión tienen ustedes de la película acá abajo sin spoilers. Y ya saben que si el video les gustó pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Frank Usame y nos vemos a la próxima.